Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Lista la puerta muchachos El puertero si debe de ser profesional Porque no se me vaya a quedar ahí este jinete De cala, los dos son de cala Y los dos tan novecitos Para que se den una chinga ahí Órale Así es que señores, todo listo Todo preparado Se va la monta Se va la monta señores y señoras ¡Fuerta! 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 ¡Sí, señores! Este es un buen chino Este es un buen chino ¡Sí, señores! Mis amigos, mis amigos Ya lo sabía Ya lo sabía ¡Ah, canijo! ¡Ah, patrón! ¡Ah, patrón! ¡Ah, patrón! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Sí, señores! ¡Y se va la monta! ¡Se va la monta, señores y señores! ¡Sí, señores! ¡Todo un profesional! ¡El aplauso del público! ¡El aplauso del público, señores! La lucha, la lucha le hizo a este muchacho y adónde No hay golpitas más bajadas porque hoy es tu odio ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar y dirían lo mucho que te amplió Si tú me dieras un beso seré mi amigo de su vida por mis caricias de amor ¿Qué rezar eres hermosa? ¿Qué rezar eres hermosa? ¿Qué rezar eres hermosa? ¿Qué rezar para mí? Y acércalo, ven conmigo y abrázame y acércimo y así seremos felices Ya, ya me despido, mañana la misma hora nos volveremos a ver Que rezar eres hermosa Eres que te pasa rosa, una dueña de mi Que rezar eres hermosa Eres perfumada rosa La mujer así no para mí Y acérdense como pecho en mí Y abrázame y acérdense Y así seré más feliz Gracias muchachos de Jaime Nardello Música señores y señores Esta es la rena de San Lucas Y nos vamos a ir recomendándose A los santos más grandes del mundo señores y señores Así como hace el espectáculo de México Sí señor, este es un quimiotazo Para un pedazo, muchacho Todo listo, todo preparado Agárrese bonito Agárrese bonito Agárrese bonito La rena Por favor De allá de San Lucas Nos vamos Nos vamos a ir con la rena Es el primero de la tarde Sí señor Para la rena de San Lucas No se me rasgue Mi bicho Acá no No se me va a ir No se me va a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.